Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la lección de la Escuela Sabática con una aplicación práctica para la vida. Esta semana estamos estudiando la lección La Salvación y para hoy trataremos la sección para el día lunes titulada La Iniciativa de Dios en la Salvación. Como sabemos en las religiones no cristianas, los seres humanos, ellos procuran encontrar y satisfacer a su Dios, ellos toman la iniciativa. En cambio en el cristianismo Dios toma la iniciativa. Es una iniciativa que arranca desde la misma eternidad, como lo indicamos en el día anterior con los pasajes que se leyeron. Pero deseamos utilizar otro pasaje muy significativo, el de Juan 6, 44, donde leemos Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La constante atracción que el Hijo hace del pecador está acompañada de la atracción que el Padre realiza a través del Espíritu Santo y a través de su grande amor. Y en Lucas 19, 10, un versículo maravilloso, se nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se define en una forma muy clara la condición nuestra, que estamos perdidos, pero a Dios gracias que el Hijo del Hombre dejó la gloria, dejó el poder, dejó la seguridad, la compañía de los seres angélicos en el cielo y vino, tomó la iniciativa, vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Y quisiéramos, a continuación, comentar juntos una parábola clásica que encontramos en Lucas, en el capítulo 15, en los versículos 3 al 7. Como sabemos, en el capítulo 15 de Lucas hay tres extraordinarias parábolas de nuestro Señor Jesús que nos ilustran diferentes aspectos de la salvación que Dios obra en nuestro favor. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dragma perdida y la parábola del hijo pródigo. Veamos en primer lugar la parábola de la oveja perdida. La vamos a leer en Lucas 15, los versículos 3 al 7. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo, estaba acompañado Jesús de publicanos y pecadores y de los críticos fariseos y escribas. Y entonces Jesús dijo lo siguiente, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay dos personajes, por así decirlo, sobresalientes en esta parábola. Por un lado, la oveja perdida y por otra parte, el pastor que busca a su oveja. ¿Qué descripción se hace de la condición de la oveja perdida? Simboliza cómo está perdido el ser humano en el pecado. Y el pecado puede tener distintas variantes, distintas naturalezas, por así decirlo. El pecado de la corrupción, de la inmoralidad, del materialismo, de la incredulidad, del orgullo. Y diferentes maneras como el ser humano cae en el pecado y se extravía sin saber cómo salir de él. En segundo lugar, se nos muestra a la oveja como una oveja mayugada, perdida, a punto de morir. No sabemos de qué manera se fue extraviando, pero posiblemente cayó en zarzales, cayó en barrancos, y después empezó a sufrir pérdida de sangre por esas heridas y estaba gimiendo lastimeramente con la esperanza de que el pastor la escuchase y la buscase. Fue una oveja perdida, la más pequeña y la más torpe. Y esto nos muestra cómo nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, busca incansablemente a una oveja, una por una. Cada uno de nosotros somos objeto del amor infinito de nuestro Señor Jesús. Y el buen pastor, como se menciona en el capítulo 10 de San Juan, dio su vida por las ovejas, ¿no es cierto? Cristo habría muerto por una sola oveja perdida. Es un pensamiento demasiado grande, demasiado maravilloso como para poder comprenderlo, de que aunque yo hubiese sido el único pecador destinado a la muerte, Cristo habría venido a esta tierra para buscarme y para morir por mí. Y la parábola termina en una forma muy hermosa. Nos dice que el buen pastor encontró la oveja. No tiene un desenlace negativo de fracaso, sino que se muestra a un pastor que por su amor y por su perseverancia encontró la oveja. E imaginamos que la recostó sobre su hombro y la llevó dulcemente hasta el redil. Y allí hizo algo hermoso. Se nos dice que reunió a sus amigos y vecinos y les dijo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El encuentro de la oveja perdida es un motivo de inmenso gozo, no solamente para este pastor del cual se narra en la parábola, sino de inmenso gozo para Dios el Padre y para Cristo Jesús, cuando alguno de nosotros es encontrado por el Salvador y conducido al redil. El gozo de la salvación. Y esto debe tocar nuestro corazón, de que también nosotros hemos de sentir gozo por los pecadores que se arrepienten y se entreguen al Señor Jesús. Que nos libre el Señor de caer en un sentimiento de crítica por las faltas que ha cometido el pecador. Al contrario, ser nosotros generosos, ser nosotros perdonadores, ser nosotros buenos y gozarnos con aquellos que fueron encontrados y salvados por el Señor. Y finalmente, en esta sección de la lección, hacemos referencia a la parábola de la moneda perdida. La moneda es valiosa. Todo ser humano, todo pecador es valioso. La moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su situación. Hay una diferencia entre esta parábola y la anterior. La oveja estaba perdida, pero no sabía cómo volver. La dragma perdida estaba perdida y, por supuesto, ignoraba el camino de regreso. Y el siguiente punto que conviene destacar es que la dragma se perdió en la casa de su dueña. Y en el comentario inspirado que hace el Espíritu de profecía de esta parábola se nos dice que representa lo que sucede en muchos hogares cristianos donde se conoce el Evangelio, pero por diferentes razones, por indiferencia o por otras razones, algún miembro de la familia se extravía y abandona el buen camino. Pero solamente puede ser recobrada la moneda perdida o el que está perdido en su casa, solo puede ser recobrado mediante una búsqueda diligente y mediante el amor. Y cuando son recobrados, como ya mencionamos anteriormente, hemos de gozarnos en ese milagro de salvación que hace nuestro Señor Jesús. Que Dios nos bendiga para que así sea nuestra experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!